De los creadores de si corres por un espacio público te puedo multar con 750 euros Amparándome en una ley que curiosamente se llama de protección ciudadana en 2014 llega No corras por la montaña, madafaka, es zona de caza Vale, creo que voy a decirlo en serio porque si no luego en los comentarios del vídeo me preguntáis si estas fantochadas políticas son broma o en realidad les estoy diciendo de verdad Pues bueno, para que la cosa quede más seria todavía me remito a una noticia De un periódico que publicaba en portada, este periódico es El País A principios de año, a principios de 2014, que se vetaría y se prohibiría la entrada a los senderistas y a los corredores En los montes públicos en favor, atención, de los cazadores, sí señora Evidentemente algunos blogs de senderistas, de corredores, de gente que va en mountain bike Se han hecho eco de tal aberración, aún así me gustaría que, como dejo el link en la descripción Todos los que tengáis que ver en alguna cosa con estos deportes y creáis que tenemos derecho a salir a hacer deporte por el monte Pues os hagáis eco de los links o de este vídeo Se trata hasta este momento de una negociación entre la Real Federación Española de Caza Y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Y al final es muy fácil, lo que intentan es de añadir a la ley de montes esta prohibición para senderistas Para gente que va en mountain bike, para corredores, para gente que pasea O para gente que dice, coño, es domingo y me voy a buscar setas Según uno de los expertos jurídicos consultados por el diario El País y que lo publicaba en portada Uno, esto choca con el derecho a la libre circulación Y dos, y más importante, eximiría a los cazadores de toda responsabilidad en caso de accidente En el momento en que salen al monte Y ¡pum! Gatillazo Ay, lo siento cariño, es la primera vez que me pasa Aunque claro, no debería sorprendernos tanto en un país donde el rey de repente sale de safari Se carga un elefante Un puto elefante, no un mosquito, no un conejito, no Un puto elefante Y todo queda en un Lo siento, ha sido una equivocación, no volverá a suceder Lo último que faltaba decir era Perdón por el retraso Porque claro, ojo, así se cambia la ley Yo hice el camino de Santiago hace unos días Pasabas por algunas zonas de monte Te encontrabas con cazadores Y entonces, ¿qué pasa? Estás haciendo el camino y si ese día toca caza Te encuentras al cazador Mire, perdone, ya sabemos que esto es una ruta cultural europea del mundo De todo lo que quiera usted Pero, oiga, mejor hágalo en coche O le pegamos un tiro Ah, y no te lo pierdas Y ojo a las declaraciones del presidente de la Oficina Nacional de Caza Que dice, todo esto, y le cito textualmente Lo pedimos porque las balas son muy traicioneras Y cierro la cita Claro que son traicioneras Métete la escopeta por donde tú y yo sabemos Y veremos si son traicioneras o no son traicioneras Las balas, el rifle, la escopeta Y lo que tienes que disparar, coño Otro ejemplo, ahora que está tan de moda las carreras de montaña La cacería tendría también prioridad Enfrente a las carreras de montaña Luego dicen que no se pueden poner puertas al monte Claro, eso mientras no te estén apuntando con una escopeta Ya me perdonaréis, quizás soy un luso Y quizás soy un capullo Pero creo, sincera y profundamente Que mi derecho a salir al monte A correr, a pasear, a andar, a meditar A buscar bullets O a tocarme lo que sea Es más constitucional Y más legítimo que salgan unos tíos con escopetas A pegar tiros y a matar animales Pero parece ser que en este país Los deportistas, y también en la caza Estamos en el punto de mira Y todo el mundo, incluso los políticos que no se dejan cazar Se atreven a apretar el gatillo contra nosotros Aunque estemos de espaldas Aunque estemos desprotegidos Y aunque sea a sangre fría Efectivamente, esta es la política Al menos en este país Y recordad, como decía el artista Cuando repites una mentira muchas veces Se convierte en política Y quien esté libre de pecado Que dispare la primera bala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!